Si es un rima llano, levanta la mano, levanta la mano ¡Echo el México! 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 ¡екс el México! El día que nací se murió en la estrella Llegué a este mundo En la casa de la luna Como mi paja Este mundo solo ayuda En la tierra del sol Mi gente tiene risas llenas de sabor Soy fuerte como el tequila Sobrado como el coro Es eso No prendo dinero Pero me sobra el valor Como frutas en frente Siempre traigo el calor No olvido mi raíz Soy un sólido del país Con un gozo yo no es cierto Soy pariente de vida También de esa patra Después a tu te pate Después son a tu dedo Es como un chico Con canciones dame consuelo Hecho en México ¿Cómo te va? Hecho en México Te va a gustar Hecho en México ¿Cómo te va? Hecho en México Te veré Hecho en México ¿Cómo te va? Hecho en México Te va a gustar Hecho en México ¿Cómo te va? Hecho en México No encuentro con los dejo pensar Tantas cosas que tenemos Nunca voy a terminar A que me va y chita Yo no voy a fusilar Soy acerca de la chinchimeca Sacoteca Y yo ya gritarás Con Guaya Libra Molina Y los morgidos Somos los campeones Me gusta el pulque A todo está mal Me gustan las torquillas Recién hechas en copal Chico cuando Soy profesional Sobrevigo donde quiera Yo siempre encuentro la bandera En todos los lugares Yo levanto mi bandera Como leales Nos usa con tu pares Lecesemos a todos A cualquier tipo de gales Chales no tiene chance ¡Echo en México! ¡Echo en México! ¡Echo en México! ¿Cómo te va? ¡Echo en México! Te va a gustar ¡Echo en México! ¿Cómo te va? ¡Echo en México! ¡Echo en México! ¡Echo en México! ¿Cómo te va? ¡Echo en México! ¡Te va a gustar! ¡Echo en México! ¿Cómo te va? ¡Echo en México! ¡Me chicos! ¡Me chicos amados! ¡Y muero fuera de ti! ¡Que digan que estoy durmiendo! ¡Nos vemos! ¡Me traigan a ti! ¡Echo en México! ¡Me chicos! ¡Me chicos!